Hey, ¿qué pasó Cuscatélicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatélicos al Día. Es increíble el nivel de estupidez que ha llegado a mucha gente. Por ejemplo, este lacayo que ven ahí en medio, ese de gorra con camisa blanca, son lacayo de Dawson. Lo mandó Dawson desde la alcaldía de Santa Tecla para protestar, pero este tipo no vino a protestar. Vino a decir un montón de sandeces, un montón de estupideces, un montón de insultos bárbaros contra el presidente. Es increíble el nivel de estupidez que llegan estos zombies, esta gente, este tipo de gente que no tiene ningún tipo de educación. Y que pues, ha de ser algún concejal, representa a un cierto sector de Santa Tecla y es increíble la manera de expresarse de este tipo. Veamos. ¡Que no entiende que la gente tiene hambre! ¡Perro! ¡Perro! ¡Son puteles, son perros! ¡Son perros, Bukele! ¡Y buscame! ¡Soy de la alcaldía de Santa Tecla! ¡Búscame! ¡Buskele, ladrón! ¡Presidente de basura! ¡Son basura, Bukele! ¡Y buscame, perro! ¡No, y yo no les tengo miedo! ¡Yo no les tengo miedo y me quito la mascarilla! ¡Ve la! ¡Es la verdad! ¡Buskele, ladrón! ¡Con el sector, la paz! ¡Eso es la pandemia! ¡Se ha robado! ¡Y ha hundido este país! ¡A los policías les da más aumento! ¿Por qué? ¡Porque los trata como títeres! ¡A nosotros no! ¡A nosotros no, Bukele! ¡No seas ladrón! ¡No seas ladrón, Bukele! ¡Toda esta gente está aguantando hambre por tu culpa! ¡Y yo te digo, bucame! ¡Aquí estoy, ve! ¡Santa Tecla! ¡Santa Tecla presente! ¡Diciéndote que sos ladrón! ¡Buskele! ¡Yo te dije que no eras ni salvadoreño! ¡¿Por qué? ¡Porque tu sangre no corre como la de nosotros! ¡Salvador! ¡Es increíble! ¡Da esta risa, Cuscatrecos! ¡Pero a la vez, indigno un poco! ¡Porque este tipo, obviamente, es de lo peorcito! ¡Ya vemos la clase política de arena! ¡No es de sorprendernos! ¡Pero son insultos muy fuertes! ¡La verdad! ¡Este tipo debería de medirse un poco la boca! ¡Si realmente quiere decirle sus cosas al presidente! ¡Pero lo puede decir de otra manera! ¡De una manera educada! ¡Como se entienden las cosas! ¡Pero este tipo también no entiende que lo del FODES no depende solo del gobierno, sino de la recaudación de impuestos! ¡Porque hemos estado bajo una pandemia donde las empresas, en su mayoría, se fueron, cerraron! ¡Y el país está comenzando a abrirse, a recuperarse! ¡Pero esta gente no entiende eso! ¡O sea, es increíble el nivel de estupidez! ¡Su poca capacidad de analizar! ¡Y creen que con los insultos lo van a arreglar todo! En fin, Cuscatalecos, hasta acá con esta noticia y pues no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Hasta la próxima, cipotes y cipotas!